Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Si estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme mi amor Porque te amo Y soy el hombre de tu vida Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Sin mí no podrás vivir Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo con alguien Yo soy el hombre de tu vida El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida 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 Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Siempre estarás pensando en mí Siempre estarás pensando en mí Gracias por ver el video